Me siento muy orgulloso de ser tu hijo Tú sabías que yo que lo sigo es que tú ¡Papi, te amo yo! Dicen que hielba mala no muere Que cuando alguien se nueva, nuestro sueño está en el poder Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te muere Dicen que hielba mala no muere Que cuando alguien se nueva, nuestro sueño está en el poder Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te muere Dicen que cuando alguien se te va, que te quedas solo A lo mejor de todo el tiempo, que el tiempo lo borre todo No vale la plata, no, ya no vale el oro Quisiera devolver el tiempo, pero el tiempo yo no lo controlo Persistir y nunca desistir De pequeño me enseñan que lo mejor es no rendirse Dicen que hielba mala no muere Que cuando alguien se nueva, nuestro sueño está en el poder Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te muere Dicen que hielba mala no muere Que cuando alguien se nueva, nuestro sueño está en el poder Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te muere Recordarte, sí, olvidarte, no Me tocó y odio decir adiós Sé que un día te veré de nuevo, es mi consuelo Vamos a celebrar, hay un nuevo ángel en el cielo Dios bendíceme, protégeme Que quiero ver a mis hijos crecer Enseñándole a ganarse lo que le doy hoy Ya que a mí no me lo di en ayer El mundo está lleno de fantasía Era lo que mi viejo decía Que proteja a la familia, que es más importante Y la cuido más que la vida mía Dicen que hielba mala no muere Que cuando alguien se nueva, nuestro sueño está en el poder Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te muere Dicen que hielba mala no muere Que cuando alguien se nueva, nuestro sueño está en el poder Cuando hay peligro, uno llama a la persona que más quiere Pero es peor, si alguien que tú amas se te mueve No hay nada que duela tanto como extrañar a alguien Y saber que no se puede hacer nada Te pasen pa' vuelo Vuela 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 Vamo Gracias mi Dios Hay un ángel en el cielo Retraño más de vida Ah El famoso vivero DJ Sammy DJ Sammy Boobaskin Boobaskin Secreto K-Darly Lolo J O-Darly El lado romántico Quiero que Déjamelo a mí Déjamelo a mí Ja, 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 ja Woo Reír Sobre todas las cosas 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 Sobre todas las cosas